Camaradas de Plástico, sean bienvenidos a la revisión en nuestro canal. Hoy tengo para presentarles la figura de... ¡Buyaka! ¡Buyaka! ¡Rey misterio de la marca Mattel! ¡Buyaka! ¡Buyaka! Bienvenidos a otro día de... ¡Plástico! Y justo aquí, uno de mis ídolos de la infancia, al fin presentes en su forma de plástico. Aquí tengo uno de mis inspiraciones en lo que al ámbito deportivo se refiere. ¡Wow! Me encanta, siempre me ha encantado este luchador. Ha sido de mis favoritos y realmente la manera en que lo representó Mattel, digamos que es de una manera excepcional. Claro que tiene sus detalles, pero los mencionaremos en cada una de las secciones que tenemos preparadas para ustedes. ¡Por cierto! Queríamos agregar un detalle muy importante a mencionar. Y es que ya estamos a unas cuantas semanas de cumplir nuestro aniversario en Regia Hunting Collectors. Y como manera de agradecimiento y por el apoyo que nos han brindado desde los 100 suscriptores, queremos regalarles esta figura del jefe maestro de la marca Jazzworks. Totalmente original, totalmente nuevo, completamente como luce en el video de esta figura. Solo lo que tiene que hacer durante esta presentación de este video es contar las veces que decimos ¡Buyaka! incluyendo la que voy a mencionar, la que mencioné hace unos momentos y ¡Buyaka! Esta también cuenta y ¡Buyaka! También vale esta y ¡Buyaka! 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 Todos los que acabo de mencionar cuentan e inclusive los que mencioné previo en el intro. Así que atentos para entrar a la dinámica de la rifa de Regia Hunting Collectors. ¡Buyaka! Hay que mover aquí a Rey Misterio. Y vamos a analizar el empaque que Mattel ofrece. A diferencia del video anterior que hicimos sobre Edge, esta es una marca Elite Collection. Lo que quiere decir que es una edición más abajo de la Ultimate. Ya que la Ultimate vendría siendo lo que es el tope de figuras de lucha libre de Mattel. Pero aquí tenemos el certificado de autenticidad de un producto de la WWE. Vemos aquí en la imagen lateral la promoción de El Chico de San Diego. Digo, de San Diego, sí. De San Diego, California. Vemos aquí imágenes de su regreso en el año 2019. Otro Royal Rumble. ¡Buyaka! ¡Buyaka! El maestro del 619. Y realmente una de las últimas revelaciones del Royal Rumble del 2019. En un outfit excelente. De hecho, recuerdo que se topó con Andrade. ¡Cien almas! Y se dieron con todo. Así que vamos a analizar cada uno de los detalles que se enfocó Mattel para traernos a este gran luchador. Ahora, en lo que se refiere a los detalles de Rey Misterio. Vamos a ver aquí que tenemos el casco. Esto vendría siendo parte de los accesorios. Así que voy a retirarlo y veamos este trabajo. Primero que nada, el esculpido del rostro. Vaya que sí está bien. Realmente, pues... Es pelón por atrás. Pero esta parte de aquí se nota que sí se les fue un poquito la pintura. No tanto de un lado, pero del otro sí se nota tantito. Pero va, podemos dejarlo pasar. Digamos que es parte de la peluca de la máscara. En cuanto a la máscara, un diseño bonito. Viene aquí con su palabra mask. E inclusive viene aquí con su rostro. Mi novia decía que se veía visco. Y sí, de cierto ángulo se nota que está visco. Pero los pupilentes siempre le han dado ese efecto extraño. Ahora, los tatuajes bien representados. Rey Misterio, estos tatuajes que tiene son un mensaje serio. ¡Buyaka! No voy a parar de decir boyaka por alguna razón. Los tatuajes de aquí del brazo. Excelente, bien representados. Viene con sus bandanas que cubren en su músculo. Aquí con el signo de interrogación. Y M. ¡México! ¡Excelente! Su parte lateral, inclusive aquí. Vaya que sí tiene estos tatuajes característicos del luchador. Bien marcados en todo su esplendor. Y a diferencia de la otra, es la R. ¿Viene la R igual? Ah no, viene con el símbolo de interrogación. Está de lujo. En cuanto a lo que es la vestimenta de abajo. Rey 619. Y vemos aquí en la bota. God. Creators of all the time. ¡Buyaka! Yeah. 619. 619. ¡Buyaka! Otra vez. Vaya sí que Rey Misterio. En detalle, en esculpido. Me encanta el resto del cuerpo. Está muy bien. La cabeza sí me deja algo que desear. Pero está excelente. Ahora, ¿cómo se mueve este gran luchador del 619? Bien. Primero vamos aquí por la cabeza. La cabeza no mueve para nada hacia arriba. Ni hasta abajo. Es lo poco que mueve. De hecho, esto es todo el movimiento que tiene. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Je, je! Hacia los lados no tiene nada. No tiene nada hacia ningún lado del otro. El giro completo del exorcista se hace presente. Así que el movimiento de la cabeza sí que está algo limitado. Algo. Por no decir que casi no deja mover. El levantamiento de brazos es de más de 90 grados. Corte de brazo, unión de hombro, que es una esfera aquí colocada. Articulación sencilla. Déjenme poner la bandana en su lugar. Déjenme la pongo aquí. Una articulación sencilla. No es doble. Y las manos son al menos hacia adentro y hacia afuera. El mismo proceso se repite en el brazo contrario. Corte un sencillo y adentro y hacia abajo. Giro de muñeca, cabe mencionar. Ahora, en el abdomen. El abdomen aparentemente viene muy marcado, pero no se mueve mucho. Para atrás, para nada, a menos que lo agachemos completamente. Pero ni para abajo, mucho. No tiene articulación de aquí arriba, pero sí de la cintura. Muy, muy bien ahí. Ahora, el split misterio. Llega hasta esta altura. Tiene su corte de pierna. Me encanta este corte de pierna. Una casi autopateo. Buyaka. Aquí bien marcado. Y justo aquí en él, lo que es de abajo de la rodilla y lo que es la espina de aquí. Pues está ese articulado. Tiene su movimiento de pie, pero no tiene ese movimiento característico de tobillo. Se mueve muy, muy poco. Ah, cabe mencionar que tiene un pec para colocar una base. Vaya que la altura de estas patadas está hasta este lado. Y un autopateo. Digamos que tiene una articulación decente. Se puede hacer algo interesante con este personaje. Del seis, uno, nueve. Buyaka. Ahora, en los accesorios. Aparte del par de manos que incluye a Rey Misterio, que son las palmas abiertas. Que van hacia adentro y hacia afuera. O sea, incluye también un par de... Ay caramba, casi tiro el diorama. Un par de puños cerrados que aparentemente la articulación viene de adentro y hacia afuera. Vamos a averiguarlo. Y efectivamente, hacia adentro y hacia afuera. Una textura interesante realmente, pero va hacia adentro y hacia afuera. Y para el intercambio como tal, solamente hay que retirar la mano sin problema. Hay que tener cuidado ya que estas bandas se retiran con mucha facilidad. Y ponemos el puño cerrado sin problema. Y ya tenemos aquí a Rey Misterio con su puño cerrado bien, bien marcado. Buyaka. Ay, ¿qué estoy viendo? Ahora, otro accesorio que se incluye con Rey Misterio es esta camiseta o esta playera plástica. Con la que entró en el... No recuerdo el número de entrada que tuvo Rey Misterio en el 2019. Pero Buyaka, aquí está presente God otra vez. Greatest... Déjenme que enfoque, enfócate por favor. Greatest of all the time. Y pues el símbolo de la máscara de Rey Misterio. Y fácil y sencillo se coloca justo aquí. Y ya tenemos aquí a Rey Misterio preparado para entrar a la batalla real del año 2019. Vaya, sí que es uno de los mejores en el mundo. Un luchador de élite realmente. Me encanta, me encanta, me encanta. ¡Oh, oh! ¡Buyaka, buyaka! ¡Vámonos! En la sección de poses. Como vemos, Rey Misterio cumple con unas características algo mínimas y algo básicas. Tiene un buen esculpido, tiene una articulación, digamos, decente. Y pues unos accesorios que podrían aportar algo interesante. Así que acompáñenme para ver la sección de poses que tenemos preparadas para ustedes. ¡No, no, no! Gracias por ver el video. 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 Y bueno. Y... Se los agradecemos encarecidamente. Esto ha sido... Regio Hunting Collectors. Hasta la próxima. Buyaka, buyaka, buyaka. Let's hunt. Buyaka.